Bueno, yo no me acuerdo. Se le daba aquí, ¿no? Creo que sí. Espérate. Sí, meterlo, lo puedes ir metiendo ya. ¿Aquí mismo? Sí. Ahí, perfecto. Dice que está desconectado. ¿Ahora qué? Está encendida. Ah, no, esto no está. Ahora. Problema. Ah, hostia, me he olvidado encenderla. Ya está encendida. Está listo. Luego se le daba inicio, ¿no? Se le daba aquí. Ah, no, es verdad, era aquí. Y después le daba aquí. No. Era inicio. Escanear documento. A ver lo que hace. Esto es lo importante. El formato en el que va a estar el documento. Lo normal es ponerlo en formato PDF, ¿vale? Que el formato PDF es el formato más extendido de... Y aquí, ah, que TIFF es otro formato. TIFF es otro formato. Pero no es el más... El más extendido. El más extendido es PDF, ¿vale? Ya está. Solo hay que elegir PDF y escanear. ¿Dónde te lo va a guardar? PDF, nombre del archivo base, escanear. Te lo va a guardar en mis escaneos, ¿vale? ¿Dónde mismo está en la foto? Sí. Lo importante, el formato PDF en el que... ¿Te acuerdas al principio vimos los libros? Te conté algo del formato PDF. Es el formato típico de documento. Además, lo leo el kinder. Ahí está, esto lo lee todos los dispositivos en PDF, vamos. Sí, es otro formato de documento. Sí, pero el PDF también. Ya está. Ya está. Yo pensé que los documentos eran más difíciles. Sí, es lo mismo. Finalizar. Espérate, espérate, que estoy viendo aquí algo que no me gusta. Pues pone tamaño 25,6 MB. ¿Dónde va? Vamos a ver. Esto está en imágenes, ¿no? Mi escaneo. ¿Tú lo ves? Yo no. Yo tampoco. Pero te va a decir que darle a finalizar. Sí. Sí, pero yo todavía sigo sin verlo. ¿Tú lo ves? Yo no lo veo. ¿Dónde hallo esto? ¿Está en mis documentos? Aquí está, está en documento. ¿Vale? Porque es un documento. Perfecto. ¿Y el solito salió allí? Perfecto. Está en escanear aquí. Y el tamaño 354 es un tamaño propio. Se puede ver, se puede imprimir. O sea, que lo optimiza para que ocupe lo menos posible. Ya está. No, qué bien. Ahora. ¿Qué es? ¿Qué es? Otra pregunta. Porque esto no me interesa de meterlo. Es simplemente para ayudar. Ahora mismo mi niño me llama, mamá. Mándame por correo electrónico. Vamos a hacerlo. Vamos a escanear a la otra hoja. Yo no tengo el correo de mi hijo. Bueno, me lo mandas a mí, ya está. Por aprender. Dale la vuelta. Vamos a escanear a la otra hoja y le mandamos a las dos. Otra cosa muy importante. No le dejes este nombre. Porque si le dejes ese nombre, luego va un lío. Cambiar nombre. ¿Qué le ponemos? Pues pon... ¿Cómo se llama esto? Colegio de enfermería. Vamos a poner 01 para que se sepa que es el primero. Y ahora vamos a escanear al otro. PDF, escanear, aceptar. Venga. Por si. Se duele lo que ya haría y se le da una foto con el móvil. Es una foto con el móvil de lo mando, tarda menos. A lo mejor luego los ingleses quieren ver el papel original. Esto es lo que he mandado por unas cartas de 10K. Son muy... Son muy ingleses. No, esto es un... A lo mejor que... Además toque escanear papeles antiguos. Finalizado. Aquí está. Vamos a ponerle aquí. Colegio de enfermería 02. Y ahora me lo voy a mandar por correo. O sea, sí, me lo voy a mandar. ¿Cómo te metías en el correo? ¿Te acuerdas o no? A gmail.com Bien. Vamos bien. Y me dijo que venía tu correo, que era... Bueno, lo tengo ahí en los... Como no lo practico mucho... ¿Por qué no se abre esto? Le está costando. Le está costando. No, es que está... Ah, vale. Es que estaba... Como recogía la ventana. Gmail. No está conectada a internet. Hay que conectarse. La perra o la perra. Claro. Ha encontrado a alguien que le estaba... No. Gmail. ¿Ya está? Venga, ahora me voy a mandar un correo nuevo. ¿Vale? Redactar. Redactar. Para. Lo voy a mandar a mí mismo. Asunto. Documento. Y ahora hay que adjuntar los archivos. Arct-click. Y busca los archivos en el disco duro. Que están en... Documento. Mis escaneos. Y agrego el primero. Doble clic. Me espera un poquito. Le doy a... Otra vez aquí. Dar clic. Y le doy el segundo. Me espera un poquito. Y ya está. Enviar. Y ya está. Tardará un poquito, ¿no? Ya se ha ido enviando, que bien. No tiene nada. No, sí, esto no tiene nada.